amigos después un par de olas digamos perdimos en el camino pero por fin llegamos al punto de pesca en el muelle así que vamos amigos ya estamos aquí en el muelle vamos a a pescar estamos con los amigos del grupo y vamos a empezar ya ya tenemos todo listo la caña así que vamos a empezar el primer lo que sacó es una basulana estaba emocionada pensando que era pez pero sí claro yo saco un pez bueno mi primer mi primer mi primer tiro yo saco un como se llama ese es un tramboyito y con la calnada importada es la primer tiro entonces le gusta verla sí hay tramboyos el primer tiro saco un tramboyito entonces que vamos a hacer lo usamos para pesca para calnada hay que guardarlo siempre que raro aquí hay que dar la cámara el primer tiro sacamos un tramboyito apúntele bien esta no esta herido suéltelo entonces bueno amigos acabamos de agarrar un como se llama un peje ley así que mira un peje ley citó pero está este no tiene buena ya cuánto cuánto vamos ya 6 pejeré amigos y todavía falta más vamos volvás empezando empezando porque recién están saliendo los pejerreyes está lindo vamos a sacarlo mira los pejerrey acá es puro pejerrey acá es el otro es más grande vamos a hacerlo en la bolsa eso es la lorna la lorna bien frito vamos por más ahora vamos a poner calnada para los pejerrey sí con qué calnada la gara hace ese? con etapa con una múmui y es más bueno vamos a colocar el ahora estamos colocando las lombrices lombrices vamos a colocar los lombrices para sacar el más muy muy, más PR así se coloca la calnada amigos ya está falta el otro eso ya todavía tiene si tiene pero hay que aumentarlo muy chiquito se cayó esta morris tiene dos maneras por poner si tú lo pones por acá por atrás el pescado cuando esto le muerde esta es la cabeza una vez que esto lo muerde ya no empieza ya no pica tiene que poner por la casa este mire como se abre mire por ahí tienes que meter ya está vamos a alzarlo ahora y lo alzamos así se alza y vamos a sacarlo cinco minutos después ya van creciendo poquita poquita grande eso es esto es pgr está grande muy grande wow ahí se ve acá está el amigo william especialista felicitaciones bueno el amigo acaba de agarrar un pez pero no sabemos su nombre qué nombre es ese pez mis mis no mis 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 bueno amigo creo que es su tercera captura no tu tercera la captura así es amigo estamos agarrando uno por uno la devolución la devolución con qué calentro lo agarras eso lombriz lombriz entonces lo sueltamos ese chiquito pala y la crecemos cinco minutos después acabamos de sacar un doble ton de pejerrey lo más difícil para sacar dos pejerrey el amigo acaba de sacar vamos a sacarlos vamos a sacarlos sacamos dos pejerrey juntos uno que no se escapan y el otro para devolución vamos a devolver voy a devolverle voy a devolverle un pejerrey yo hubiese vamos a devolverle a la playa al mal adiós adiós pejerrey adiós 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!